Vamos a ver, comparación de probabilidades, mutaciones humanas Tengo puesto el 1 y el 1 es tirar para adelante, ¿sabes? Veamos ¿Qué posibilidades tienes? Portador de una mutación, o sea, cualquier mutación ¿Vale? Lactosa, eso sí que lo sabía ¿Ser zurdo es una mutación? ¿Qué significa ser zurdo? El único que cambia de zurdos es el resto de lugares dominantes, en el hemisferio izquierdo, del cerebro, del derecho, las mutaciones, sí Confirmado, los zurdos no son parte de este mundo En génesis del tercer molar Uno del 11 O sea, de 11 personas se le puede pasar a una persona algo que no sé qué es En nuestra especie hay 3 genes que hacen que... Podrían intervenir en la... A génesis del tercer molar O sea, en la no aparición de las muelas del juicio Ojalá Ojalá yo nunca Tengo 19 años y todavía no he dado ni indicios de que me vayan a salir Bueno, ojos azules también Sociópata Los pelos rojos son raros Uno es el 26 Enrojecimiento al beber alcohol Eso... ¿Esa es una mutación? Se trata de una reacción Autoinmune que inicia en el hígado... Hígado, perdón El gen que codifica la enzima Al DH No puede digerir completamente el alcohol y eso se nota en el rostro de la persona Te estás muriendo Ojos verdes ¿Ojos verdes es menos común que ojos azules? Pues yo conozco muchísima gente con ojos verdes Y a ning... Una persona Con ojos azules Autismo Uno de 59 Nacimiento de gemelos Uno de 85 Conozco un montón de gemelos Nunca entenderé por qué Psicópata Uno entre 100 Esta persona no vive en el planeta Tierra Vitiligio Vitíligo Ah no, vitíligo ¿Qué cojones es vitiligio, tío? El vitilig... El vit... El vit... Vitíligo Parece ocurrir cuando las células in... Inmunitarias destruyen las células que producen el pigmento de color café Se cree que... O sea... Tener... ¡Ah! Las manchas estas chungas Vale Heterocromía 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 sí que es una cosa muy complicada Eso sí que lo sabía que saliese Curioso Que te salga un... Sexto dedo ahí en plan... ¡Hii! Uno entre 500 Tío, po... Bueno, lo de Ezele no sé qué cojones es Politele... Tres pezones... O más... ¿Te imaginas tener un, dos, tres, cuatro... Joder... Es más común de lo que parece y normalmente inofensivo, por lo general son pequeños y se les confunde con verrugas o lunares. Normalmente los elementos super... 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 Numerarios... Se hayan siguiendo el trayecto de las dominadas líneas mamarias. Tiene sentido. Y Q superior... A 144... Mira, mi hermano... No sé... Trisomia 21... ¿Qué coño es la trisomia 21? ¿Y por qué hay uno en 7...? ¿Puede pasar una vez cada 700? ¿Por qué? También conocido como síndrome de Down... Ah, vale... Vaya... Esto se refiere a la persona con un cromosoma extra. Los afectados tienen retraso mental y un IQ alrededor de 50. Cuanto mayor es la madre en dar a luz, mayor es la posibilidad de que el niño lo contraiga. O sea... Si tú no quieres tener un hijo con una edad temprana, estás condenando a lo que traigas. Posiblemente. Tenerlo en cuenta. Síndrome de... Síndrome de... Klinefelter. Klinefelter. ¿Qué coño es Kline? El síndrome es una mutación cromosoma... ¿Qué coño es Klinefelter? ¿Qué coño es Klinefelter? ¿Qué coño es Klinefelter? hay que una pierna muchas cosas neurofibromatosis joder que chungos genitales ambiguos o sea puedes tener las dos cosas sí microcefalia de verdad tener la cabeza diminuta síndrome de marfan eso creo que es lo de ser muy alto no si trillizos por favor menos mal que es uno en 7 7200 albinismo aquí me puedo explicar por qué albinismo es como todos pero con ojos rojos en mi puta vida he visto un albino con ojos rojos quiero conocerlo si alguno está viendo esto y conoce algún albino con ojos rojos por favor que me contacte por favor uno en 17.000 normal ojos rojos qué mierda es ésta anencefalía se produce cuando la parte superior del tubo neuronal no se cierra por completo con una parte del cerebro cráneo y cuero cabelludo esto ¿puedes estar con mitad cerebro al aire? ¿por qué? me está dando miedo el ser humano ciego y sordo y hay que joderse hay que joderse está condenado enanismo nadie uno en 40.000 pues yo conozco más de un enano si no me lia qué cojones puedes nacer o sea nacer con pies juntos me parece porque la fusión de la sí cuando aparecen en la cola de una sirena y hay que joderse y la llamas ariel ectrodactilia no sé qué mierda es pero esas manos me están dando mucho pánico como síndrome de karskneugevor es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia de tipo auto autosómico dominante ocasiona una malformación en las extremidades en las que hay una ausencia de partes o dedos completos y con frecuencia sin dactilia la hendidura de forma de una uve o sea me estás diciendo que es esto de aquí es estar así no me jodas puede ser un cíclope malformación que tiene la presencia de una única órbita facial produzca una fallida división de las órbitas en el pp durante la fase de desarrollo del embrión pero esto puede pasar en humanos no sé uno de noventa y cinco mil estaría guapo en verdad no sé qué mierda estoy viendo ocurre cuando las rodillas sobrepasan su posición al adiós que dolor síndrome de niño burbuja una enfermedad genética que vuelve totalmente vulnerable al organismo siendo incapaz siquiera de respirar sin correr riesgos mortales hay que joderse todo ya es 10000 cada 10000 síndrome del ojo del gato de humo en humanos la presencia de un pequeño cromosoma 22 no 25 coño adicional además de las dos copias normales del cromosoma 22 el paciente presenta agujeros en los iris del ojo que se ve como una ranura negra explica la forma tan parecida del ojo de un gato ojalá conocer a una persona así sería la hostia que le fallan al dedo juntos gigantismo cago a la puta esto esto es jodido esto tiene que ser jodido tú imagínate tener que hacer una puta casa para ti sabes o sea porque es que no estamos hablando de de que midas dos metros y pico estamos hablando de que puedes medir cuatro metros perfectamente o tres metros y joder sin género no va a hacer chistes no lo va a hacer pasa rápido pasa rápido sin género por favor pasa rápido siameses puede pasar uno cada 200.000 tampoco pasa ser siameses juraría que pasa cada más cada menos que diga no sé hasta los 63 años juntos y dieron a luz a 21 niños es que claro ponerte a pensar que entonces eso quiere decir que se podría decir que todas sus relaciones sexuales han sido un trío y el otro siempre ha estado mirando porque claro o a lo mejor no y lo no sé no quiero pensar polifacete polifacete policefalia coño aunque se han registrado varios bebés en dos cabezas muy deformados a lo largo del tiempo solo unos pocos han desarrollado características completas como el bebé carachi joder no sé qué mierda es esto tampoco quiero saberlo es que más grande si you cuadrillizos mira me pasa esto me suicido directamente así os lo digo cuadrillizos una polla una polla síndrome esto no es que te conviertes como poco a poco en un árbol ah pues no me suena mucho que el rollo que te transformas lentamente como en una especie de árbol que te crea como corteza o algo una en un millón hay que joder gemelo parásito uff esto es jodido esto vi un documental de esto esto es una mierda eres un tiburón y lo bien que te lo pasarías o no voy a leerlo reportado por un médico suizo en 1609 pobrecito a quien le haya pasado esto defalic dude saltar estrella tras hola me llamo do 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 tengo 25 años y sigo vivo con dos penes de 25 centímetros voy a buscar a este tío luego creo que me voy a arrepentir mucho iq mayor a 178 esto que cojones dije si ingresa a la universidad antes de que la mayoría ingresa una secundaria algunos y que más solo mirando la televisión otros están trabajando en la NASA con solo 16 años hombre que la polla cuerno cutáneo porque esto me está recordando un meme y me estoy sintiendo muy bien digo muy mal condición genética que ocurre como una nueva mutación que se caracteriza por la apariencia dramática el envejecimiento rápido por la infancia en la infancia me cago en la puta trillizos unidos la mayoría de los casos no son trillizos unidos sino más bien gemelos unidos por un tercero no unidos quintillizos si con el otro me suicido aquí ya no sé qué hacer cola puede ser un monito trifalia tres penes me estás jodiendo si ya con dos me parecían muchos presentan las mismas causas que la trifalia pero sólo se conoce a 100 casos de trifalia en el mundo en 2015 un niño de dos años fue sometido a una cirugía de pene después de haber sufrido una anomalía anomalía y nacer con tres miembros la operación fue todo un éxito pero pobre niño ¿por qué le cortas estos penes? déjalo déjalo vivir déjalo puto vivir con tres penes joder y lo bien que se lo pasaría el cabrón RH nulo sangre dorada este último se caracteriza carece de todos los antígenos asociados a RH no sólo el D esto es un habitual sucede debido a una mutación en el gen las personas portadoras tan sólo pueden recibir transfusiones de alguien que también posea RH nulo esto no debe ser un problema exceso porque si tengo unos 50 casos en todo el mundo pues si tienes RH nulo muérete claro yo he leído sangre dorada y digo joder sangre de oro ¿ves? esto es lo que decía yo esto es lo que decía yo y al pobre hombre que 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 pillo en su día hijo de puta ya hay que joderse uno en 375 millones ya hay que joderse joder para que no lo sepas básicamente esto es que te crecen como si fueses un puto árbol ¿sabes? síndrome el hombre lobo esto también lo conozco te crece pelo por todos los sitios es asqueroso pero asqueroso uno en 4 billones 700 millones o sea 4.700 millones vamos te puede pasar sestillizos o más creo que llega a haber uno de hasta 12 que aquí te están diciendo 10 pero yo me acuerdo de uno de hace de 12 y dices tío demasiados tienes ahí una puta fábrica me mataría me mataría directamente no daría margen de error no sobreviviría a tanto vale me cago me cago la puta sestillizos o más yo me muero para la peña de youtube like favoritos suscribiros nos vemos más